¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los llaman peregrinos. En algún punto del mapa, una ciudad sigue en pie. Una ciudad aislada del mundo exterior. Un sitio con reglas especiales. Ahora es el último bastión de la humanidad. La oportunidad de que aprendamos de la historia y por una vez elijamos bien. ¿Por qué cada decisión aquí moldea el futuro? De manera irreversible. ¡Suscríbete al canal! Un porcentaje de un pequeño individuo puede que deprimente el ataque epilético cuando se pone a ciertos patrones de la luz o luces intermitentes. La exposición a ciertos patrones a fondo de la pantalla de una computadora o jugar videojuegos puede inducir un ataque epilético en estos individuos. Ciertas condiciones pueden inducir síntomas epiléticos no detectados previamente incluso. Este juego utiliza puntos de guardado para... Ya no le llegó down sin querer. Le llegó down sin querer. No, para que el ventre dice me está indicando. Bueno. A ver, para que el juego se ve bien. Y lo aproveche. Al máximo. Y eso, nada. No, nada. Ok. Ya puedo verlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y cómo lo pongo en baño? ¿Y cómo lo pongo en baño? Intercampear, no sé. Modo transmisión. Título mediano, color blanco, gris, título gris, transparente. Interfobo, arreglo solo. No sé, ¿por qué te lo tengo? No sé. 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 Estás mucho. Está muy bonito. Está muy bonito. Quiero que queramos verte. Unuas cosa que ha今. Está muy benchando. Lo mientras utiliza en baño y hay un humo que hay como... естante cabeza. Oigen. contrate está demasiado alto perfecto dragandolado de pelín está demasiado ooooh por aquí ahora gracias que bueno cuando fue la última vez hace mucho pero no te pongas sentimental ahora a dónde vamos ya verás es increíble que es increíble la mayoría de los peregrinos no llegan a los dos o tres años en la carretera pero tú ya vas cuatro dando vueltas y sigues vivo tú también no sé pero soy demasiado bueno sí claro en serio ojalá tuviera tanta energía como tú sabes algo de jane le perdí el rastro luego de new paris qué ruta tomaste por baines o por garry ah baines qué basural quedan unas cinco chozas en ruinas y una valla rota mira irene es una colmena llena de miel no podemos desperdiciar esta oportunidad verdad claro que no mira a tu alrededor con suerte veremos plantas de manzanilla por aquí o no 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 estas en con no pero para se en No, no, no. Lo que. Combinalos y seguirás vivito y coleando. Ok, diseño. Recibiste tu primer diseño. Es un plano que te permite crear objetos consumibles y modificaciones de arma con varias piezas de fabricación. O tendrás tu teléfono. Ahora sí. A ver, aquí es donde se almacena todas las piezas de fabricación. Creo que es la descripción de las piezas de fabricación para ver cómo se utiliza, dónde puede encontrarla. Ahora pasa el cursor para encima del diseño de la medicina, pero mantén A para fabricarla. Fabricar máximo. Estos objetos de uso. 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 Espera un rato. Cerrado. Intentaré pasar por aquí. Tú revisa el otro lado. Toma cualquier cosa que sirva. Claro. Dentro del área. ¿Por aquí yo creo que? Nada por aquí. Nada. Aquí no hay nada. Trapo. ¿Es una fiesta? Pero para entonces el S.A.I. ya había perdido el control del virus. Vacío. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A quién le haces vudú? Me suena... Ventura... ¿Y eso es lo que llamaban arte? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, cero. Cero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto muere que murieron. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada como una fiesta para celebrar el fin del mundo. Nada como una fiesta para celebrar el fin del mundo. Murieron en sus propios términos. Ojalá también tengamos esa suerte. ¿Qué pasa? Aiden, veré qué hay arriba. Tú revisa el jardín, ¿de acuerdo? Está bien. ¿Qué pasa? 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 Bueno, se tenían uno al otro Se tenía uno al otro Y Edda Ella tenía clase Querida Mary Siento haber oído de ti Dicen que una vez que el virus te convierte Desapareces para siempre Eso no puede ser cierto Sé que todavía estás ahí debajo de todo ese dolor y enfermedad Iré a verte Ya no uiré No, y antes de subir, déjame ver Pero aquí hay algo No, 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 no Siéntate, amigo. Hay un par de cosas que no sé cómo cogerlo. Al menos hasta la noche. Cierto. Ojalá Crane hubiera visto esto. ¿Quién? No importa. Crane. Crane, dale. ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Qué? ¿Y me lo dices ahora? Cuando te di la cerveza, pensé que ya sabrías que estamos celebrando. El tipo está en Villedor. Parece que sabe algo sobre Waltz. ¿En Villedor? Así que estoy cerca, ¿eh? Tengo que pedirte un favor. Podrías entregarles tu agarre y te queda de camino. La gente allí odia a los peregrinos, pero pagan bien. ¿Y en qué lugar no los odian, Aiden? Nos tienen miedo. Todo el mundo hace lo que puede para sobrevivir. Tal vez. Pero si hay que transportar algo a través de hordas de infectados, de repente llaman a nuestras puertas. De acuerdo. Pero me debes una. Ah, no solo una. ¿Y qué hay de ese tipo? Ah, hablé con él por radio. No me dijo su nombre. Parece que tiene algo que ocultar. ¿Ves la antena de la colina? Te ayudará a contactarlo. Te estará escuchando al amanecer en una frecuencia de 140.200 MHz. Le dije que lo buscarías. ¿Sabes lo que quiere a cambio? Iré directamente a la zona. ¿Qué quiere a cambio? No dijo. Pero no parecía de esos que hacen las cosas gratis. No creo que exista gente así. ¿Qué? ¿Qué hay de mí? Eres un viejo que ama competir conmigo. Y me hace andar preguntando por su novia loca. Oye, oye, oye. No está loca. Jane es solo... Impulsivo. Impulsivo. Siempre se mete en problemas, pero... Si pudieras verle luz. Bueno, bueno, muy bien. Es muy temprano para hablar de esas cosas. Ojos. Iba a decir ojos. Lindos. Acerados. Grandes. Jamás vi a alguien tan impresionado por unos ojos grises. Porque no sabes una mierda del mundo. Y menos de mujeres. Puede que tengas razón. En serio. Encontraré a Jane. Y vamos armar una casa en la que podamos vivir. Nadie podrá echarnos. Y dejaré de vagar como un imbécil. Salud por eso. Deja to ver. No. Me robian de... Annelas. Y ese Wotts. ¿Qué hay con él? ¿Es familia? No. Para nada. ¿Entonces por qué lo buscas? ¿Me lo dirás alguna vez? Sí, algún día. Se acabó mi tiempo. Bien, ¿cuándo te veré de nuevo? ¿En otros dos años? Tal vez. Cuídate. Espero que encuentres a Watts o a quien busques. Y recuerda, 140.200 MHz al amanecer. El tipo te espera. No, no, no. Me tiré por aquí, no sé, pandilla. Claro, para salir por aquí. ¿Qué es lo que hay por aquí? Ya me voy. Vamos por aquí, por aquí que yo vengo. Gracias. No, 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 no. Gracias. 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 La estación de transmisión debe estar por aquí. Gracias. 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 Aquí esta es la primera zona segura en la cual aumenta tu red de punto de aparición. aquí es la estación de transmisión. aquí es la estación de transmisión. aquí es la estación de transmisión. aquí es la esposa de transmisión. Para nada, si tan solo esposaran a Carl, resolverían el asesinato de Lucas. Todo ese asunto de Lucas es una mierda, pero no puedes desquitarte con el bazar. Ya basta, es hora de dormir. Lo intentaré de nuevo por la mañana. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Necesitamos suministros. Todo está listo. Cuánto silencio. ¿En dónde están todos? Tal vez están todos muertos. Eres toda. Vámonos. Todo estará bien Espero aquí Nada bueno saldrá de esto Debíamos regresar a los pacientes a la ciudad Descuida, nos dejarán ir pronto Aidy, tengo miedo Estoy aquí ¿Estás segura conmigo? Lo sé Haz lo que te digo Calma ¿Ves, hermana? Aunque nos separen Así es como siempre nos encontraremos ¡Aidy! ¡Noel! ¡No! ¡Mía! ¡Aidy! Dr. Walls No lo lograremos Los militares están por llegar Espera Cierra los ojos Cierra los ojos ¡Aidy! ¡Aidy! ¡Bora aquí! ¡Bía! ¡Bía! ¡Aiden! ¡Aiden! Es hora de contactar al tipo del que hablaba Spike Aquí Aiden, estoy en la frecuencia 140.200 megahertz Hola, Aiden Sí, se suponía que me comunicaría contigo Creí que habías cambiado de opinión ¿Por qué estás buscando a Waltz, peregrino? Para encontrar a alguien más, se llama Mia Hace 15 años estuvimos juntos en el hospital y... Sé a quién estás buscando, Aiden ¿Quieres saber por qué Waltz hacía esos experimentos con todos ustedes? Porque eres más fuerte, más resistente que los demás Solo quiero encontrar a Mia La busco desde que dejé el campamento de sobrevivientes ¿Puedes ayudarme o no? Tal vez pueda Veámonos, peregrino ¿Dónde y cuándo? En el túnel del metro, junto a la bahía Puedes entrar en los túneles por una escotilla del SAI Nos veremos allí Supongo que no estás haciendo esto gratis Tengo que salir de la ciudad Pero no sobreviviré solo afuera Llévame a New Paris y estaremos a mano En el camino te diré todo lo que sé Cambio y fuera New Paris Espera Tengo que saber al menos si está viva Está viva Voy a la cita Te encuentro más tarde, Aiden Tengo que saber ¿No lo haces? ¿Para que no hay alguna? ¡Suscríbete! 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 esto amigos esto lo que hay a ver a ver que me tiene que tirar más de otra, no aquí hay nada, ahí vamos Está saliendo de la zona de la misión. Así que, ya casi llegas a los túneles. Hay una entrada. La única que dejó el S ahí cuando señaló la ciudad. Vengo del otro lado. Date prisa. ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Hay alguien ahí? No se ve bien. ¿Cuánto? 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 ¿Estás bien? El maldito me mordió. Un colérico. Hay muchos en las alcantarillas. Va a salir rápido a la luz. ¿Dónde está mía? Luego. Movámoslo. ¡Resiste! ¡Ya pasará! ¡Sé fuerte! Aquí estás. Te estuvimos buscando. ¿Y qué hay de este? Me parece que está muerto. No la traía. ¡Vámonos! No tengo la llave. ¡Lo juro! ¡Talors! ¡Maldita sea! De verdad. No tengo la llave. La destruí. Lo hice por mi cuenta. El jefe podrá hacer que suelte la lengua. ¿Dónde está? ¡No se salió. Oh, no, déjame. Tampoco. o No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. 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 Con eso. Con eso. Y su ayuda sabrás. Te enterarás de todo. ¿Entiendes? Protégela. Si Waltz le pone las manos encima, toda la ciudad, todos morirán. ¿Waltz? ¿Waltz está aquí? Así es. Ya vienen. ¿Oyes eso? Son renegados. ¡Corre! Nos iremos juntos. ¡Toma esto! ¡Vámonos! ¡Demonios! ¡Ahí está el cordero perdido! ¡Pero no está solo! ¡Se soluciona! ¡Mátelo! Ok. Nivelo. Chato veloz. ¡Vamos a pelear! ¡Joder! ¡No! No. ¡Demonios! ¡Es hora de acabar contigo! ¡Fue mala idea de todo con nosotros! ¡No eres nada! ¡Pero ahora sí que estás jodido! ¡He sido bueno contigo! ¡No puedes con nosotros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Presiones! ¡Ya te hiciste los pantalones! ¡Este será tu fin! ¡Cierre a mi hijo! ¡Eso ha sido bueno contigo! ¡Ya veces conmigo hay consecuencias! ¡No vivirás mucho tiempo más! ¡Eso es todo lo que tienes! ¡Ahora sí que estás jodido! ¡No! ¡No eres muy lento! ¡No deberías tener miedo! ¡No! ¡No quisiera me acercar! ¡No me mierda y muere infeliz! ¡No me impresionas! ¡No me beberé sangre! ¡No! ¡No! ¡Estás jodido! ¡No! ¡Fastada con salto! ¡No hay como el dolor de la excesa! ¡El salto con un peda de que ya te muy confundía! ¡No está aquí! ¡A la L! ¡WTF! ¡No me impresionas! ¡No me impresionas! ¡No me la medias! ¡No teледas! ¡No te duele! ¡No me impresionas! ¡No te duele! ¡No me impresionas! a meterte con nosotros vamos a pelear ahora sí que estás podido he sido bueno contigo eliminarlo esto no es lo que quieres mejor ir a tu casa porque ya me lo maldito no no ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ahí por aquí! Dirígete a bebido. Ya me acabas. ¡Ahí me acabas. ¡Ahí me acabas.